Cuando Luis Coronel se enteró que estaba nominado a un Latin Grammy, confiesa que aún estaba dormido y que sigue soñando, ya que espera llevarse la presea de mejor álbum banda a casa este jueves. Es una emoción muy grande, todo lo que he soñado se ha hecho realidad, siempre he pedido estar nominado para un Latin Grammy, aseguró a People en Español. Que alguien me pellizque para ver si es verdad. El cantante asegura que este es el disco más significativo en sus ocho años de carrera y poder llevarse el gramófono de oro a casa sería el reconocimiento a todo su esfuerzo. Siento que la calidad de trabajo que se puso en el disco nadie lo puede quitar. Sé lo que vale mi disco para mí. Aunque estar nominado ya me siento ganador, sería padre llevarme el premio a Phoenix Arizona, comentó. Coronel además fungirá como presentador de un premio durante esta edición y confiesa que a pesar de estar frente a las cámaras casi todos los días, aún no se acostumbra a los reflectores. Todo el tiempo me pongo nervioso. Cada escenario que piso me emociona, comentó. El intérprete también está de estreno ya que promociona su nuevo sencillo titulado, Mentirosa, el cual, según contó, trata de todo lo que no se dice en una relación y opina que hay más mujeres que hombres que omiten la verdad. ¿Cuál es su clave para llevar una relación duradera? No mentir, ser honestos, ser fiel, hacer las cosas necesarias. Demostrar las cosas, no engañes, no finjas, no escondas nada, aconsejó. La decimonovena, entrega de los Latin Grammys se transmitirá el jueves 15 de noviembre por Univision. El monde esкое para llevar una relación duradera. El mundo es un som. El mundo es un 12 at